Hola que tal y bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup como hablamos en el vídeo del viernes hoy os iba a hacer un vídeo especial también de cositas que se vinieron después del evento de Primor pero que me llamaron mucho la atención pequeñas cosas que si tuviéramos algo para arreglarlas no solucionaría mucho la vida, pues pues bien pues en Primor han pensado en esto también y han traído una firma que es My Girl's Secret que pertenece a Pinknack London que es la firma de los coloretes estos pequeñitos que os enseñé en un vídeo anterior que la verdad que son muy guay en un vídeo o en un post, no recuerdo ahora pero bueno, que vengo a comentaros todo lo que se vino conmigo porque es muy curioso, curioso cuanto menos y vamos allá, pues My Girl's Secret como he comentado, ha pensado en cosas o en situaciones de nuestra vida en la que tenemos algún problemilla y con una cosita sencilla la vamos a solucionar, por ejemplo hay veces que igual nos vamos de comida, una comida copiosa, que vamos que nos ponemos ahí bien bien y luego no nos abrocha el pantalón, pues no pasa nada, tenemos la solución, un extensor de cintura y ya está, o sea, solucionado simplemente lo abrochamos a nuestro botón y a nuestra hebilla y esto es maravilloso pero ahí no acaba la cosa con todo el tema del pantalón porque puede ser que hayamos tenido una comida muy copiosa, pero puede ser el caso contrario, que algunos pantalones pues yo que se hemos adelgazado, se nos quedan grandes de cintura o simplemente tenemos la cadera un poquito más ancha y la cintura pues se nos queda más suelta pues también un reductor en este caso un cinturón que ajusta la cintura que viene también súper bien y por ejemplo cuando llevamos botas ahora, bueno, ahora vamos de cara más al veranito pero cuando llevamos botas que hay muchas veces que el pantalón se nos sube yo siempre lo hago ahí en un gurruño con el caldetín pero también han pensado en cosas así y es una cinta lo que hacemos es ponerla alrededor del pantalón y ponemos ya la bota y ya no se nos va a subir se nos va a quedar ahí, quietecita, quietecita y terminando con tema pantalones porque es que la verdad es que con vaqueros y con otro tipo de pantalones así nos pueden pasar muchas cosas hay veces que se nos baja la cremallera y el pantalón está bien pero la cremallera, chica, que se baja que se baja y que se baja entonces también tenemos por aquí unas anillitas tú esta anilla la enganchas a la hebillita de la cremallera y luego al botón y ya está pues esto no se te baja también tenemos por aquí productos que están un poco relacionados con nosotras ¿vale? todo es Marguerle Secret pero entiendo que todo lo demás lo podemos utilizar tanto chicos como chicas pero en esto va enfocado pues a nosotras que utilizamos sujetadores y bueno muchas veces pues tenemos camisetas nadadoras pero no tenemos sujetadores nadadores o sea sujetadores con esa espalda de nadador o tenemos que utilizar los que no llevan tirantes o bueno no podemos hacer otra cosa o se van los tirantes entonces en este caso también pues han sacado las anillitas estas que encima están guays porque hay transparente negra así en tono beige que bueno podría ser más beige pero bueno y blanquito para que tú te lo pongas ahí por detrás y bueno hagas de cualquier sujetador uno con espalda nadador puede ser también que queramos llevar algún vestido alguna camiseta lo que sea y no queramos llevar sujetador por lo que sea o por el escote que tiene y también tenemos aquí dos tipos de pezoneras unas que son de silicona y estas que son de tela ya las probaré la verdad es que yo normalmente suelo llevar sujetador siempre pero sí que es cierto que hay algunos vestidos o algunas cosas en los que es más complicado llevarlo por yo que sé porque puede ser que tengan una espalda muy muy pronunciada que no te permita llevar nada y la pezonera es la solución así que bueno lo probaré y ya os iré contando qué tal pero me llama muchísimo la atención yo no las he probado nunca sé que hay gente que las utiliza siempre pero bueno que ya os contar hay veces también que hay chicas que tienen el pecho pues bastante prominente y eso pues tiene un peso considerable y qué pasa que utilizan sujetador y al final se desclava aquí no es mi caso pero bueno sí que sé de casos que sucede entonces aquí también han sacado unas almohadillas de silicona para aplicar aquí para poner aquí y que descanse un poquito lo que es el tirante del sujetador y que no moleste tanto así que me parece una idea maravillosa y después vamos a pasar aquí al mundo de los adhesivos vale hay adhesivos para realzar el pecho para subirlo vale que lo ponemos así y lo subimos la verdad es que es súper curioso también por ejemplo cuando tenemos algún body o algún escote tipo corazón o cositas así también hay unas cintas o unos adhesivos para que se quede más pegadito todo que no se mueva nada y claro tú tienes ahí el miedo de ver si se te va a mover o no vas a estar bailando tranquila por ejemplo entonces pues nada una cintita de estas y ya está todo esto me recuerda mucho a la Kardashian no sé si a vosotras también pero sí si ella vamos a utilizar ahí la cinta de carrocero lo que haga falta para que no se mueva nada y continuando un poquito con esto de las cintas adhesivas también venía en la bolsita esta cinta adhesiva del dobladillo que simplemente queremos hacer un pantalón más tobillero o es largo no nos ha dado tiempo a coserlo y tal pues para poner esta cinta y que bueno que se quede ahí quietecito a la altura que corresponde y estas más chiquitinas yo creo que valen para cualquier cosa porque bueno aquí indica que es adhesivo de escote y accesorio por ejemplo si llevas un pañuelo para que no se te vuele o llevas alguna cadena o algo que siempre al final nos da toda la vuelta lo podemos pegar aquí detrás o no sé para cualquier cosita la verdad que este puede venir súper bien tema pies yo esto vamos me salva la vida de verdad porque cuando llevamos tacones o diferentes zapatos botas que no sé nos están un poco grandes o por ejemplo con tacones bastante altos se nos resbala el pie nos duele bueno llevar tacones es una maravilla la verdad y eso este tipo de almohadillas así de silicona vienen muy bien esta por ejemplo es de la planta y esta sería un poquito más para el tacón entiendo esta me viene me va a venir fenomenal hay una que es un circulito me va a venir fenomenal para unas botas que tengo porque es que tienen ahí como un saliente que me hace un daño en el talón que no os podéis imaginar y esto esto es maravilloso esto es la maravilla tenemos también por aquí de la misma firma una manopla que es una manopla desmaquillante que indica que retira los restos de maquillaje solo con agua de esto yo ya había visto alguna marca que tiene un producto así vamos a ver yo como soy amante de la doble limpieza siempre utilizo un producto oleoso para retirar el maquillaje y utilizo una musolina para pues eso para quitarlo del todo pero bueno en este caso lo probaré con agua a ver si hace el milagro no lo sé porque con máscaras de pestañas o waterproof y de todo no sé yo si lo va a quitar pero bueno lo probaremos y si no pues nada pues con el producto y luego lo retiramos con esto y ya está el ser manopla es bastante bastante cómodo de hecho con la muselina de Sensai el modo correcto de utilizar es haciéndolo tipo manopla con lo cual es algo que está muy bien pensado en este sentido así que lo probaremos y ya os contaré para limpiar las brochas Pindac London también pues me ha puesto ahí su grito de arena y este cuadradito que viene pues con las típicas puitas así de silicona para limpiar tanto las brochas más pequeñas como las grandes yo tenía el brush egg vale que es el huevito este el medio huevito que metes los dedos y haces así y vas limpiando las brochas no tengo la manta grande pero con ese para las grandes se me queda muy corto y esto yo creo que tiene un tamaño la verdad que bastante perfecto no ocupa nada te lo puedes llevar incluso de viaje y tiene también una cita para cogerlo con la mano y hacerlo directamente en la mano o si no pues igual lo puedo hacer directamente en la pila aunque no tiene mentosa para que se quede pegadito pero bueno esto tiene muy buena pinta no podía faltar una esponjita de maquillaje también de Pindac London es bastante bastante fuertecita no sé si luego al mojarla se quedará tan blandita como la Beauty Blender o se quedará tan tan dura como las de Vanity Tools que es que eso parece que te estás pegando ahí puñetados en la cara pero bueno que lo probaremos y a ver que os cuento de momento lo que he probado de esta firma me está gustando así que vamos a ver que tal y vamos a terminar con dos productos que no son de Pindac London My Girlly Secret ni nada de estos son de You Are The Princess una toalla conjac ya sabéis que las conjac son yo tenía como una esponjita de esas que cuando está humedecida pues está blandita y cuando no está ahí súper súper rígida en este caso está blandita porque está dentro entiendo que con agua muchas veces le ponen agua destilada deshidratada lo que sea pone que elimina el maquillaje y las mascarillas faciales que es para lo que yo utilizo las muselinas normalmente para eliminar eso lo que es el aceite y lo que son mascarillas también porque con la mano la verdad que es un poco incórdia pone que tiene un efecto peeling purificador para una piel más lisa suave mate apto para toda la familia y hay diferentes por lo que veo aquí hay despigmentante hay efecto peeling que es este con tendencia acnéica también hay propiedades antioxidantes y regenerador de células para pieles cansadas deshidratadas sencillos o sea que hay un montón de opciones y para terminar algo que me llamó mucho la atención también es una esponja tipo conjac en este caso viene durita y es una esponja limpiadora del cuerpo y esto viene muy bien porque tengamos producto exfoliante o no tengamos producto exfoliante esto nos va a rascar con lo cual simplemente a la hora de aplicar el producto lo que es el gel de ducha podemos ir ahí eliminando todas las celulitas muertas pone que tiene té verde efecto peeling propiedades antioxidantes para pieles grasas y expuestas a agentes externos y también hay diferentes opciones la gama que hay realmente es la misma que en las faciales o sea hay como cuatro o cinco opciones de producto y bueno que esto lo probaré y os cuento porque para estas duchas tan maravillosas en las que me relajo un montón y en las que utilizo un montón de productos y me hago un spa en casa la verdad es que viene súper bien y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado todas estas cosas tan curiositas que nos relacionan la vida de verdad aquí gracias a Primor por darnos toda la línea o sea toda la gama de productos porque nos permite probarlo todo y la verdad que viene fenomenal dejadme aquí abajo en comentarios que producto os ha llamado más la atención y me gustaría que me dijerais también si creéis que falta algo si hay algo pues no sé algo que dices mira es que si tuviera esto pues chica yo me lo compraría o yo tal y me vendría fenomenal eso me encantará que me lo digáis también aquí abajo en comentarios para ver que cositas salen porque esto puede ser súper interesante como siempre os digo podéis suscribiros al canal aquí abajo podéis seguirme por todas las redes sociales espero que estéis súper 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 bien y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao